Música A ver si alguien se anima a una poquita chilena, vamos eh Música 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 Nunca me olvidaré de tus encantos, nunca me olvidaré de tus encantos Si cuando nos amamos te quise tanto, si cuando nos amamos te quise tanto Te quise tanto, si noche de enero, te quise tanto, si noche de enero Cuando te desnudaba en aquel estero Cuando te desnudaba en aquel estero, en el estero si, ojos de miel, en el estero si, ojos de miel Tu cuerpo con mi cuerpo, roza la piel Tu cuerpo con mi cuerpo, roza la piel Roza la piel, roza la piel, y si, ojos de miel Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Gracias.